Hola a todos, muy buenos días. Espero se encuentren bien por casa. Mi nombre es Daniela Pimentel y quiero darles una cordial bienvenida en nombre de PromPerú a la segunda edición del programa Comercial Express de la Ruta de la Competitividad Turística liderada por el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo. El día de hoy veremos el tema Manejo Financiero en Empresas Turísticas y quiero darle la bienvenida a quien estará a cargo de la exposición, el señor Javier Benavides, profesional especializado en finanzas corporativas e inversión en emprendimientos. Con más de 18 años de experiencia, socio de BBCS Capital, una empresa de inversiones en compañías tecnológicas y director Perú de inversionistas AP de Alianza del Pacífico. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola, gracias por tenerme, les agradezco mucho y vamos a ver algo que no necesariamente estamos todos acostumbrados, que es justamente las finanzas, que ahora en estos tiempos pareciera que fuera lo más importante, pero que en realidad siempre ha estado ahí. Así que empecemos. Excelente Javier, entonces te doy el pase e iniciamos con la sesión de hoy. Buenísimo, gracias de nuevo a todos y gracias por estar con nosotros. Lo que les quería contar hoy es tratar de entender desde el lado de las finanzas este never normal, que ya un poquito que lo han estado viendo en las sesiones anteriores, cómo el COVID-19 nos ha afectado, cómo nos va a afectar y cómo estar nosotros para poder generar no solamente finanzas exitosas, sino negocios exitosos que puedan anunciar no solamente las finanzas, sino también los negocios como un todo. Vamos a ver un poquito la relación justamente entre las operaciones y las finanzas, para ordenarnos, pararnos, y vamos a ver uno a uno los elementos de deuda que tenemos que manejar, que todos la tenemos, sobre todo el lado laboral, el tema de proveedores, el tema de Estado. Vamos a ver créditos, no solamente los créditos de turismo, que definitivamente les van a concitar un poco la atención, porque es una norma que recién salió el 30 de junio, sino también cómo tratar nuestras relaciones de crédito en el tema financiero, ¿no? Y por otro lado, ver otras formas de financiarnos, y por último vamos a atender sus preguntas con todo. En primer lugar, lo primero que les quiero contar es sobre este never normal, ¿no? O sea, no es un new normal, en realidad ya no hay normal, no hay normal aquí. Porque no va a ser igual al pasado, ni para tus clientes, ni para tus proveedores, ni para tus financiadores. Va a ser algo totalmente diferente, y es un poco este lenguaje Twitter con el hashtag, ¿no? Es que ya es momento de no quedarse. ¿Por qué? Porque esperar que la situación anterior regrese va a ser, digamos, una espera quizás demasiado larga, donde no todos podamos aguantar. Y si todavía estás pensando, es hora de moverse, y acá CompronPerú estamos impulsando ese proceso para que justamente ustedes puedan salir y aumentar las posibilidades de éxito de manera importante. Entonces, tenemos que ver justamente cómo digerimos este proceso de never normal, de tal manera que pasemos, digamos, de las etapas iniciales, de emoción, a la reacción inmediata, y luego a partir de la reacción ver cómo el proceso de decisiones se va generando hacia la acción, la acción se puede revisar, y luego de esa revisión podemos hacer correcciones, podemos hacer reenrumbamientos que nos permitan finalmente llegar a un modelo de negocio, a una estructura que nos sea adecuada, y no solamente para sobrevivir, sino también para poder triunfar en el proceso. Entonces, yo quiero tomar como ejemplo al dueño de Airbnb, como verán por el titular, que es una de las frases de una larga entrevista que hizo para un canal de televisión estadounidense de cerca de 20 minutos. Se demoraron 20 minutos en un canal de televisión abierta para darle espacio a este señor y preguntarle no solamente qué era lo que sentía, o sea, lo que vemos a la derecha, cuál era su emoción, y cuál fue su reacción frente a este nuevo, a este nuevo, digamos, evento de la naturaleza que nos ha movido los cimientos a todos. Y esto es reciente, este es el 22 de junio, y en primer lugar, él se quería aclarar, lo primero que dijo en la entrevista es, yo estoy aquí para dirigir la compañía, yo no estoy para adivinar qué va a pasar. Y eso nos mueve a todos el piso, porque finalmente uno piensa que las decisiones que va tomando un directivo, como son ustedes, en sus operaciones, uno desde fuera piensa que todo es, digamos, inamovible, súper sólido, que las decisiones se toman y tienen que ser, digamos, totalmente férreas, y en estos tiempos lo que manda es la flexibilidad, ¿no? Y él hacía algunas reflexiones, ¿no? Las personas ahora quieren salir de sus casas, pero ahora consideran que el auto es lo más seguro. El bus no es seguro, el avión no se considera para muchos seguro, lo van a pensar varias veces. Entonces, dentro de las alternativas, el auto aparece como una opción, ¿no? Entonces, en auto, ¿hacia dónde puedes ir? No puedes ir un viaje de 5.000 kilómetros, puedes hacer un viaje de 300 kilómetros. Entonces, usualmente las comunidades pequeñas, alejadas, con poco nivel de población, de repente, que permite el contagio, pueden ser una fuerte alternativa que en varios países ya se está dando. O sea, por ejemplo, en España, los índices de recuperación del turismo rural están siendo mucho más altos que los niveles de visitas a ciudades, ¿no? Por otro lado, ¿qué otra reflexión nos da? Que los viajes se iban a tomar mucho más de lo esperado en recuperarse. Y lo más importante en las personas ya no es negocios, ya no es una generación de, digamos, de lacer en el turismo, sencillamente de observar, ¿no? Sino es una necesidad de conexión. Aparte de conexión con los seres queridos, conexión con la naturaleza, una vuelta a la conexión con la naturaleza, y una vuelta a la conexión con elementos que nos llamen justamente a eso, ¿no? Entonces, justamente, y en las ciudades, digamos, la recuperación tiene que ir en consenso con planes importantes de cada ciudad, ¿no? Entonces, no nos podemos desligar de ese gran stakeholder que es el gobierno de la ciudad, el gobierno de la comunidad donde nosotros estamos, para poder realizar operaciones exitosas. ¿No? Y, a pesar de eso, tenemos que entender que, digamos, muchas veces las plataformas pueden facilitar las cosas, como puede ser el caso de Airbnb, pero en el caso de cuando sucede algo malo, esto no está funcionando. Digamos, en el caso de... Miren el título, o sea, tardamos 12 años en construir Airbnb, y lo perdimos casi todo en mes y medio. O sea, es increíble cómo una empresa grande que suponíamos que llegó para quedarse puede estar sufriendo ese nivel. Y lo último que dice es que la crisis te da claridad en tu propósito. Es decir, cuando nosotros mezclamos todas estas emociones, estas reacciones, vemos que, y miren la cara en la foto, que es la que mantuvo durante toda la entrevista de 20 minutos, la cara de preocupación, la cara de consternación casi, sin embargo, cuando vemos las acciones y decisiones que tomó, vemos que, a pesar de la preocupación, están naciendo. Siguieron vendiendo, y a fines de mayo, bueno, en Estados Unidos fue un poco más libre, digamos, fueron más libres las cuarentenas, pero vieron que a fines de mayo y comienzos de junio habían tenido una clientela bastante parecida en número al periodo de 2019 sin un solo centavo de marketing, ¿no? Entonces, la reputación de Airbnb como un sitio, digamos, para aparecer de un sitio, para poder encontrar alojamiento de un sitio en otro, le valió para poder tener la suficiente recordación de su clientela. Y ese es bien importante, y es uno de los puntos que vamos a tocar, digamos, más adelante, ¿no? Por otro lado, todas las inversiones las pusieron en revisión. ¿Y eso qué significa? Que, finalmente, esto lo... Todas las inversiones que habían hecho, porque ellos estaban comprando edificios, estaban comprando una compañía que se llamaba Last Minute, para hoteles de último minuto, todo ello lo han puesto en stand-by porque quieren ir al corazón de su negocio. No quieren, quieren con poca gente, porque han reducido personas, han eliminado gastos de marketing, han lanzado productos online, ¿no? O sea, y han probado estadías de más de 30 días. Entonces, no solamente fueron por el lado de recortar costos, sino fueron por el lado de reemplazar ingresos que estaban dolientes o en severa retracción con ingresos que podían mejorar, incluso salvar al negocio, ¿no? Entonces, mucha comunicación con los anfitriones, mucha comunicación con los empleados, mucha comunicación con la clientela, y decir, bueno, en esta nueva etapa vamos a trabajar de esta manera, y él nos dice algo muy importante, si cortas costos debe ser algo muy profundo para que no tengas que volver a hacerlo, para que la próxima vez que tengas que considerar costos no tengas que estar corto y corto porque es una labor desgastante, y es una labor desgastante, ¿por qué? Porque tenemos que ir observando constantemente, ¿no? A ver dónde más puedo cortar, dónde más puedo hacer, y en realidad lo que estamos haciendo es descuidándonos del espacio de crear justamente esas oportunidades de mayores ingresos. Pero si te das cuenta, tus costos, como mucho, los podrías cortar en 100%, ¿no? Pero ¿cuánto es el espacio para generar ingresos? Es más de 100%. Entonces, finalmente los costos tienen un límite, y tenemos que entender que no necesariamente vamos a tener las mejores condiciones para cortar costos, ¿no? O sea, tenemos algunas responsabilidades que tenemos que atender. Y fíjense, otra vez, ese proceso, digamos, de la emoción, es decir, uy, me chocó un tren, y al proceso de tomo decisiones rápido, tomo acciones rápido, y trato de, con lo que tengo, ¿no? De relanzarme, de volverme eficiente, de volverme, digamos, un motor de ventas, de repente un poco distinto, pero de todas maneras, recuperar mi negocio es muy importante. Entonces, este tipo, digamos, que por muchos es odiado en el sector turismo porque nos ha transformado, digamos, la forma de, digamos, de hacer las cosas, y lo mismo pasa con algunas, con las otras, ¿no? Pero también se han visto en graves problemas, ¿no? Miren, y no solamente es el caso de Airbnb, es el caso de muchos más. Entonces, vamos a hablar de finanzas, y las finanzas tienen que ver justamente con lo que hemos, con ese mismo proceso que hemos visto en este señor de Airbnb, ¿no? Y desde el lado, desde el punto de vista financiero, digamos, se ve un poco extraño, ¿no? Este, porque finalmente el financiero a tu empresa la va a ver, digamos, como un estado de resultados, ¿no? Donde tú vas a identificar claramente las ventas, vas a identificar claramente el costo, ¿no? Pero también hay otros elementos como los intereses y los impuestos que tenemos que manejar. Entonces, hoy, para los dos gerentes de tu compañía, que es el gerente general o el accionista, y el COVID, porque la verdad es que el COVID está comandando mucho de nuestros negocios, ¿no? Vamos a ver que las ventas están ahora mal, ¿no? Si antes podíamos obtener una rentabilidad, digamos, de 8% neto, o del 30% de margen operativo, quizá un poco más, ¿no? Vemos que las ventas se nos caen. Sin embargo, dentro de los costos directos, es decir, los costos que están metidos dentro de la operación, y los costos indirectos, que son los costes de soporte, ¿no? Vamos a ver que hay mucha estructura fija, ¿no? Entonces, al final, en un inicio, nuestro margen operativo, ¿no? Ventas pequeñas y costo indirecto, que no puedo bajar en la misma proporción que las ventas, vamos a resultar en un margen operativo negativo, que es el que hemos estado viendo en la industria en estos tiempos. Y los otros gastos, bueno, van a ser complicados de bajar. Los intereses, el banco, hasta que lleguemos a renegociar, muchos con el FAMIP han tenido propesones, porque es un sector, digamos, que el sistema financiero todavía tiene en duda, ¿no? Sunat, digamos, un poco que nos espera, pero sigue siendo una amenaza desde el punto de vista del flujo de caja, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer, digamos, para atacar nuestro estado de resultados? Bueno, en el nivel de ventas, tenemos que adaptarnos, tenemos que generar ventas o con la clientela que ya tenemos, con la forma de vender que ya tenemos, o haciendo variaciones, o diversificando la estructura de ingresos. Y eso implica que el costo directo lo tenemos que reorganizar, ¿no? De repente la persona que, digamos, que atendía en la recepción, ¿no? O tenía dos personas, ahora solamente voy a necesitar una y esa otra persona la voy a tener que redirigir a otras labores, ¿no? Y lo mismo con el costo indirecto. Tengo que ver cómo extraerlo, cómo manejarlo. Los gastos, tengo que ver cómo bajarlos, ya pensando de acá a los próximos, no solamente meses, sino las semanas, ¿no? Lo que es intereses, significa renegociar con los bancos. Lo que es impuestos, ver el fraccionamiento, ¿no? Y para eso ya hay que ir, digamos, declarando impuestos 2019, que muchos no lo han hecho. ¿Por qué? Porque dicen que su NAT no te va a atacar mientras estemos en estado de emergencia, pero igual, o sea, cuando ese periodo termine, tenemos que estar ya limpios, que estar listos. No podemos preocuparnos de hacerlo después, ¿no? Más bien, si tenemos parte administrativa inactiva, bueno, pulamos la estructura, pulamos los impuestos, pulamos la estructura de información de la compañía de tal manera que podamos prepararnos para el salto. Además que para efectos de renegociar créditos y ver con el sistema financiero cómo podemos revivir, ¿no? Esto va a ser bien importante, ¿no? Desde el lado del balance situación, ¿no? Vemos por el lado izquierdo dónde hemos invertido la plata del negocio, que puede quedarse en caja, que obviamente va a estar bastante bajo, ¿no? Puede quedarse en cuentas directas por cobrar, que muchas de ellas se han quedado en el aire y pendientes de pago, entonces tenemos que generar un proceso de renegociación. Las cuentas de socios, es decir, nuestros socios operativos, por cobrar también muchas veces se han quedado al pendiente porque todos nos hemos quedado, digamos, con una especie de parálisis. Entonces, ahí no solamente basta renegociar, sino reestructurar cuál va a ser nuestra relación presente, es decir, de esa deuda y la relación futura para que o no se genere más deuda o podamos mejorar las maneras de pago. Igual con el inventario, tenemos que de repente incrementarlos porque ahora las necesidades de tener elementos de salud protectores, no solamente de nuestro personal, sino también de nuestros huéspedes, de nuestros visitantes, se van a incrementar, ¿no? Las inversiones de negocio las tenemos que optimizar, tenemos que ver qué cosa realmente nos está sirviendo y qué cosa no. Entonces, las inversiones, otra cosa, es decir, las que no son de negocio, probablemente las tengamos que rematar o liberar aunque sea en un mercado complicado. Por ejemplo, en tres meses de pandemia, yo me he dado cuenta que mi auto no me sirve para mucho, probablemente me sirva para después, entonces tengo que tomar una decisión al respecto de qué me va a servir el auto. Y lo mismo pasa con nuestros activos. ¿Qué va a pasar con mi cocina? ¿Qué va a pasar con mi almacén? ¿Qué va a pasar con mi lavandería? ¿Qué va a pasar con mi centro de convenciones? ¿Cómo lo puedo usar mejor? ¿Me va a servir? ¿Estoy dándole valor a todo lo que me ha costado? ¿De qué manera puedo utilizarlo? Entonces, desde el punto de vista de cómo invertimos la plata, dónde la ponemos, es muy importante que podamos generar un equilibrio. Y ese equilibrio va de la mano con los pasivos y el patrimonio. Entonces, el laboral por pagar, la información para el banco de antes podía ser un 5% de todos tus pasivos y patrimonio, de decir, ¿de dónde viene el dinero, de la plata que estamos empleando en la parte izquierda? Entonces, vamos a tener que negociar. ¿No? Las cuentas por pagar de negocio. Igual. Vamos a tener que sentarnos con nuestros proveedores. Los impuestos. Probablemente ya no se trate de negociar con SUNAT, ¿no? Porque SUNAT es un solo lado. Entonces, vamos a tener que ver cuáles son sus elementos, digamos, favorecedores, que por ahora está siendo flexible para poder fraccionar deuda. Igual, el tema de la financiación. ¿Cómo lo negociamos? No solamente la deuda presente, sino cómo podemos acceder a financiamiento futuro para poder salvar el negocio. Y, por el lado de capital y reservas, cómo lo podemos negociar. Entonces, igual, nuestros resultados acumulados van a ser negativos probablemente a fin de año, ¿no? Pero, entonces, tenemos que ver cómo es que nos vamos a comportar desde el punto de vista de las finanzas. Pero, otra vez, justamente lo que les quiero contar es que las operaciones tienen que ir de la mano con la financiación. Yo he tomado acá una alegoría de una serie de televisión, de Netflix, ¿no? Que se llama Las Cosas Extrañas, ¿no? Es un mundo donde se viven dos dimensiones, ¿no? Una, la dimensión hermosa que todos conocemos, que todos creemos conocer, que es el mundo que aflora, y un mundo subterráneo que muchas veces para las empresas se convierte en la financiación. ¿Por qué? Porque hay elementos de crédito, porque hay elementos de flujo de caja, que muchas veces nos hacen surgir monstruos un poco distintos, que son incómodos, pero al final acaban siendo el mismo mundo. Entonces, si no entendemos claramente que esos dos mundos tienen que interactuar para que efectivamente podamos tener un negocio sólido y rentable, nos vamos a ver en problemas, ¿no? Entonces, reestructurar es un proceso que definitivamente es adaptativo. No es matar a la compañía, ¿no? No es matar los sueños de los fundadores, no es matar nuestros propios sueños, ¿no? Sin embargo, tenemos que tener en cuenta que todas las proyecciones ya se han evaporado. Es hora de crear nuevas, sobre nuevas operaciones, sobre nuevos cimientos, incluso a veces sobre nuevos clientes. Entonces, los planes que hicimos antes de COVID-19 no van a predecir el futuro. Entonces, hay que entender que la empresa que tenemos ya no vale exactamente lo mismo. De repente vale más si es que le damos un par de vueltas de tuerca, ¿no? Entonces, hay que atacar el margen operacional, es decir, bajar costos, que tiene un límite, y elevar ingresos, si es que es posible, o inclusive generar nuevos ingresos. Entonces, y ver si es que ese margen operacional nos va a servir como para poder conversar, no solamente dentro de la compañía, sino con nuestros financiadores. ¿Por qué? Porque si ese margen operacional es incierto, la deuda va a tener el mismo nivel de incertidumbre. Y los futuros acreedores que tengamos, obviamente lo van a oler, lo van a ver, lo van a sentir, ¿no? Entonces, hay que, en esos temas, hay que buscar quizá otro tipo de financiamiento. Igual, el uso de activos. La empresa vale por la plata que trae, no por los activos que tienes, porque tienes un edificio, porque tienes un almacén, porque tienes una cochera. Eso no es la forma de valorar un negocio. La empresa vale por la plata que genera. Entonces, tenemos que buscar que ese negocio valga. ¿Cómo? Haciendo que genere plata. Entonces, de repente, hay activos que podemos prescindir. Hay nuevas formas de crecimiento. El financiamiento también va a estar con esas nuevas formas de financiamiento. Entonces, hay que entender que el dinero inteligente sí existe. Y el gran problema que tenemos, el cuco que tenemos, es esa inercia. ¿Por qué? Porque esa inercia es lo que va a hacer que ese dinero inteligente, como dicen los gringos, el smart money, se vaya. Y ahí tenemos que ser bastante agresivos en cómo actuamos. Entonces, si modificamos la operación, tenemos que modificar las finanzas. Entonces, tenemos que ver cómo funciona la deuda actual, cómo funciona el nuevo crédito, con y sin FAE Turismo, que lo vamos a pasar a explicar en un rato. Tenemos que ver cómo funcionamos con nuestros proveedores, si es que los necesitamos, si es que son nuestros compañeros de toda la vida. Entonces, si es que tenemos una relación, definitivamente tenemos que hablar con ellos. El talento, nuestras personas, las que nos acompañan, nuestros colaboradores, también tienen que estar en esta conversación. Así como los impuestos, que si bien Zunate es un poco sordo, sí tiende puentes. Tenemos que hablar con nuestros socios. Si es que estamos solos en el negocio, si es que está la familia en el negocio, si es que tenemos algunos socios que han sido amigos, que son amigos o compañeros, y que ahora estamos trabajando juntos por delante del negocio, y que tenemos socios capitalistas, tenemos que conversar con ellos. Tenemos que ver si es que hay inversionistas que están disponibles. Y, por último, vamos a ver algunos elementos de financiamiento alternativo que ya están surgiendo, que pueden ser bastante útiles para poder tener opciones, una baraja mucho más completa de la que se nos pinta en estos momentos. Entonces, aquí tengo que hablar, digamos, de ser presa o de ser aliado de casa, ¿no? ¿Por qué? Porque el financiador, el nuevo financiador, de donde va a venir la plata fresca, el nuevo socio o el socio que esté conmigo, que yo pueda convencer de seguir invirtiendo en el negocio, de seguir dándole, de seguir apostando, ¿no? Este, tiene que ser un aliado de casa, ¿no? Y como verán en la figura de la derecha, los leones van juntos, ¿no? Entonces, queremos ser presa, queremos ser aliado de casa, hay un examen para eso. Y las preguntas, y la forma de hablar es la que denota muchas veces quién es presa y quién es cazador, ¿no? Por ejemplo, frases de la presa, ¿no? O sea, espero que todo vuelva a la normalidad, ¿no? Me quedo en mi sabana, en mi bosque, esperando, ¿no? Acurrucado, ¿no? O mantengo mi presupuesto, solamente lo he postergado. Ese es taparse los ojos, ¿no? O seguimos el negocio. Este, en esta etapa es complicado, o sea, no ver el exterior, no ver lo que está sucediendo. O esto pasará, espérame, ¿no? Que es lo que a veces le decimos a nuestros acreedores, ¿no? O algo tan tonto como decir, mi consultor me dijo que, ¿y qué? ¿Yo no lo sabía? O sea, yo soy el que estoy metido en el negocio, yo lo tengo que saber, yo tengo que saber más que el consultor. El consultor me tiene que servir para algunas cosas específicas. Entonces, tengan cuidado también con los consultores, no les hagan caso a ciegas. Ustedes tienen que comprobar, tienen que pedir comprobación, tienen que pedir información. Entonces, ahí hay definitivamente algunas señas de la presa, y no queremos que ustedes sean presa. Nosotros queremos que sean cazadores. Cazadores de nuevos negocios, cazadores de oportunidades, cazadores de solidez, cazadores de la defensa de sus familias, la defensa de sus negocios, la defensa del talento que está alrededor de ustedes, ¿no? Entonces, cuando escuchamos un cazador, vamos a escuchar un lenguaje diferente, vamos a escuchar un, estoy en reducción de costos, estoy en, oye, ya tengo clientes en este sector que estoy explorando mientras estamos ajustando la estrategia, ¿ok? Hemos enviado comunicaciones en nuestra situación a nuestros clientes y proveedores. Eso significa cercanía, eso significa buscar aliados, ¿no? Tengo los protocolos listos para mis negocios, y tengo otros protocolos alternativos en el camino para ver si es que puedo tentar otros negocios, ¿no? Estos activos que no sirven ya están a la venta, es decir, acción, ¿no? Y tener en cuenta que no solamente, otra vez, digamos, tomando algunas frases de las películas en inglés, ¿no? Cash is king, ¿no? Dicen, el efectivo es el rey, pero en realidad, el conocimiento es el emperador, ¿no? Entonces, conocer a nuestros clientes, conocer a nuestros proveedores, conocer nuestro entorno, es lo que nos va a hacer realmente dueños de nuestros negocios. Te puedes quedar con cash siendo cebra y te van a devorar, ¿no? Pero si tú conoces tu mercado, conoces tu terreno, definitivamente ahí tienes un elemento fortísimo como para poder generar mayor potencia, ¿no? Y por último, cuando hables con tus proveedores, cuando hables con tus acreedores, puedes presentarles, bueno, este es mi plan de pagos contingente. ¿Cómo es un plan de pagos contingente? Bueno, ¿sabes qué? Yo dependo de generación de ingresos. Estoy trabajando en la generación de ingresos. Espectativa de generación de ingresos, y si consigo eso, voy a pagarte y voy a acompañarte, y voy a seguir, y voy a hacer lo necesario para poder cumplir con mis deudas, con mis pasivos, con mis responsabilidades, ¿no? Ese es el lenguaje del cazador. Entonces, tenemos que trabajar en ese sentido, tenemos que buscar justamente esas alianzas, porque solos va a ser muy difícil, y justamente acá tenemos cerca de mil personas que estamos juntos tratando de aliarnos, y bajo esta sombrilla maravillosa que nos da Prón Perú, este Insetur, tenemos una oportunidad ahí, ¿no? Entonces, ¿en qué consiste el plan de recuperación? Bueno, tiene dos fases. La fase uno es la etapa de sobrevivir, ¿no? Tenemos que buscar sobrevivir. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mantener esa cercanía con nuestros clientes, comunicándonos. Si tenemos clientes corporativos, levantando el teléfono, conociendo el WhatsApp o el teléfono de esa persona que era la encargada de comprarnos. Decirles cómo va la situación, porque ellos probablemente se activen antes que nosotros. Entonces, nos tienen que tener cerca. Nosotros nos necesitamos, ¿no? Desarrollar nuevos canales de venta, nuevos canales de distribución, ¿no? Muchos todavía no están conectados, de repente están empezando a conectarse ahora, y justamente Prón Perú es una señal de que nos estamos conectando mejor. Y ahí es donde tenemos que trabajar, ¿no? Ver no solamente la virtualidad, sino también el contacto. El contacto que probablemente ahora no va a ser con abrazos, no va a ser con un brindis, no va a ser con un... No va a ser esprechando manos, pero tenemos que aprender ese nuevo lenguaje con los clientes, y una nueva forma de distribución también, ¿no? Entonces, igual, nuestro talento. Tenemos muchísimo talento alrededor, entonces tenemos que cuidarlo. Tenemos que ver cuáles son las oportunidades que tenemos para elevar y que aprendan con nosotros ese nuevo camino que estamos desarrollando. Porque los necesitaremos, y los necesitamos ahora, para relanzar, ¿no? Y luego, ver temas de eficiencia, ver los niveles de eficiencia de las operaciones a través de optimización de costos y gastos, ¿no? Por ejemplo, yo veía en España mucho de turismo rural con dolor, ¿no? Ahora ha duplicado su consumo de plástico. ¿Por qué? Porque ahora tienen que usar guantes, tienen que usar más bolsas para los tachos, porque tienen que generar, digamos, algunos elementos que tienen que ir entregados en bolsas de plástico, que lamentablemente no pueden ser reutilizadas, a menos que pasen por un proceso complicado. Entonces, igual, tenemos que ver las maneras cómo, dentro de ciertos límites, seguimos cumpliendo con nuestras misiones, pero cumplimos también con la salud de nuestro cliente, con las nuevas necesidades que están suscrito. Entonces, tenemos que optimizar costos y gastos de todas maneras. Y eso significa que con las obligaciones que tengamos las tenemos que reprogramar, ¿no? Siempre teniendo en cuenta que estamos en una comunidad, estamos en una cadena de valor, entonces tenemos que salvar también a nuestros vecinos, ¿no? Porque con ellos vivimos. Y eso implica gestionar el flujo de caja de una manera muy rigurosa, cuidar cada centavo sin tratar de desbalancear nuestra nueva propuesta, ¿no? Mientras vamos adaptándonos. Entonces, esa etapa es dura, es la que estamos viendo ahora. Ya venimos 100 días donde era increíble, ¿no? Las cifras de la Organización Mundial del Turismo decían que en enero el flujo de visitantes a Perú había bajado 3% y en febrero había subido 5%. Y en marzo nos caímos, ¿no? Y ya estamos en julio, ¿no? Entonces, tenemos que ya construir nuestra nueva propuesta. Y si no la tenemos ya armada, tenemos que empezar ya. ¿Cuál es la segunda etapa de ese plan de recuperación? Es lograr sostenibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué acciones necesitamos ahí? Ahí, definitivamente, tenemos que entender cómo vamos a construir y cómo vamos a destruir valor. ¿Qué significa esto de destruir valor? Hay cosas que ya no vamos a hacer, ya no debemos hacer, porque vamos a ver que o no tienen clientela o sencillamente el mercado está tan competido que no vamos a llegar a dar beneficios o no vamos a llegar siquiera a cubrir nuestros costos. Entonces, esos mercados tenemos que dejarlos de lado, quizás, y reconvertirlos, reconvertir nuestra propuesta para generar ese mayor valor que es el que las nuevas necesidades están exigiendo, ¿no? Entonces, tenemos que generar no solamente ese P por Q, que es la tarifa que yo cobro por el número de personas o la frecuencia con la que me compran, sino también tengo que verificar que ese P por Q sea rentable, que pueda manejar mis costos con eso. ¿No? Segundo, eso implica que voy a tener que buscar cambios en la productividad desde el momento cero, desde ya, desde ayer, ¿no? Y la productividad significa más ingresos o menos gastos o las dos a la vez. ¿No? Entonces tenemos que concentrarnos. Por eso es que, por ejemplo, en el caso de Airbnb, ellos se van a concentrar en las operaciones que tienen. ¿No? Las están modificando de una manera ligera, pero que dé una sensación de valor distinta para el cliente, pero que de tal manera que pueda ser automático, que pueda centrar, que puedas calzar y puedas captar. ¿No? Entonces, eso es súper importante y eso lo hace de acuerdo con su capacidad de comunicar. ¿No? Entonces, para comunicar necesitamos ese talento que está a nuestro alrededor. Tenemos que saberlo captar porque no todos están ahorita con nosotros. Tenemos que saber retener a los valiosos. Tenemos que entrenar a esos valiosos para que, sí, sean mucho más valiosos en el nuevo entorno. En el nuevo entorno que tenemos que construir nosotros, que nadie lo va a hacer por nosotros. ¿No? Entonces, tenemos que generar esas tres labores. Captar, retener, entrenar. ¿No? Por último, digitalizar con sentido, no por las puras. No puedo generar un app porque nadie va a tener un app. Nadie quiere un icono más en su teléfono. ¿No? Tengo que generar, o a menos que sea algo realmente valioso, algo realmente importante y que vaya a usar siempre. Entonces, tengo que ver cómo me manejo para digitalizar usando herramientas que ya existen. ¿No? Y cómo puedo, este, no solamente aliarme con las otas, sino cómo puedo generar yo flujo distinto que me brinde mucho mayor valor para mí. Porque las otas están destinadas a sencillamente diferenciar por precio. ¿No? Cuando en realidad nosotros queremos diferenciar por valor. Como les digo, este P por Q, este P de precio, ¿no? De Q por cantidad, a mí me interesa el precio, me interesa el margen que yo pueda generar. ¿No? Y el Q es cantidad. Entonces, las otas nos sirven para aumentar el Q, pero nosotros tenemos que generar una estructura de percepción de valor que sea tan fuerte que podamos mantener precios relativamente buenos y ayudarnos a generar un mejor margen que no solamente nos ayuda a sobrevivir, sino a ser sostenibles. Y por último, diversificar mercado, bueno, por penúltimo, diversificar mercado, diversificar productos, generar nuevos negocios, eso es transformar el negocio. No quedarnos, sino tratar de ir donde nuestro cliente está. Y la primera búsqueda es con nuestros clientes actuales. Tenemos que tener un registro de nuestros clientes, tenemos que buscarlos, tenemos que hablar con ellos, tenemos que comunicar, tenemos que enviar correos electrónicos deciéndoles cómo vamos, cómo nos recuperamos, de tal manera que estemos en su mapa. ¿No? Y por último, ver incorporar nuevos socios, porque la nueva realidad nos manda a que no necesariamente vamos a estar metidos en, digamos, en las mismas operaciones. Entonces, probablemente, necesitemos nuevas capacidades y si hay nuevos socios que las tengan y que vengan con dinero y que vengan con clientes y que vengan con nuevas capacidades, nos puede ayudar. Entonces, no es algo que debemos desechar totalmente, digamos, en estos tiempos. ¿Y para qué ese plan de recuperación? Sobrevivencia y sostenibilidad para generar justamente esas claves, ¿no? Que hay un empate de producto y mercado que finalmente nos va a adaptar hacia mayores ingresos o mantener los ingresos que tenemos o tener ingresos de sobrevivencia que podamos ir modificando y ir adquiriendo nosotros las capacidades como para poder vestirnos mejor para esta carrera. Segundo, tratar de redefinir el servicio. Es decir, ver qué servicios con exos hay, es decir, ver todo el proceso productivo de nuestro servicio y tratar de analizarlo de manera integral, ¿no? Ya sea en presentación, en tiempos, en alcance, es decir, toda la experiencia. No solamente estamos hablando de los protocolos de salud, estamos hablando de todo lo que leamos a ese cliente para que vuelva, para que nos recomiende, para que nos siga, para que podamos generar una relación con estas personas y que sirva para beneficio no solamente del negocio sino de la comunidad que nos está acogiendo, ¿no? Entonces tenemos que redefinir los procesos de creación del servicio. Tenemos que poner todo a la mano al cliente y es algo que podemos generar sencillamente con la pregunta, bueno, ¿esto le da valor al cliente? ¿Sí o no? No, probablemente en muchos de los casos nosotros tengamos la respuesta, pero en otros casos vamos a tener que preguntar, ¿a quién? ¿A quién no ha estado con nosotros? ¿No? Oye, ¿esto te da valor? ¿Esto ha sido clave para que me contrates? ¿No? Fíjense, o sea, otra vez me voy al P por Q que son las ventas. Si hay elementos que no le mueven la aguja al cliente o que sencillamente lo atrasan en preferirte, eso lo tienes que eliminar y lo dijiste de haber eliminado antes. Bueno, pero la crisis nos está dando esta oportunidad de reenrumbar. Entonces, hay que ver también cómo los cambios de regulación nos van a cambiar la vida, cómo los cambios de ética nos van a cambiar la vida. La ética, ¿a qué me refiero? A cómo la gente está acostumbrada a ejercer ese sentido de justicia, ¿no? Antes yo podía tener un tacho sucio o sin, ¿no? Y evidentemente para el cliente no le generaba una diferenciación de valor, ¿no? Ahora, ¿no? Por ejemplo, ver un guante usado enfrente de la puerta de mi establecimiento es un crimen, ¿no? Entonces, la manera como nos comportamos también está cambiando. No solamente en la regulación, sino en la manera como nos ven. Y eso como tiene impacto en nuestra reputación, ¿no? Entonces, tenemos que ver muy bien cómo está funcionando eso, ¿no? Por último, bueno, en los últimos puntos, definir la inversión que vamos a tener en la reconversión, ¿no? El desembolso que necesitamos para estar operativos en esa reconversión de negocio que estamos buscando. Y ahí tenemos que ver cuáles son los tres factores fundamentales que ustedes, o sea, que estamos hablando ya de plata, entonces, ustedes lo van a ver como un inversionista, lo van a ver el riesgo de esa reconversión, van a tratar de ver cuál es la liquidez de esa reconversión, es decir, en cuánto tiempo la voy a recuperar, y van a ver cuál es su rentabilidad, o en todo caso, cuando no es clara la rentabilidad, tenemos que ver cuál es la pérdida aceptable, ¿a qué me refiero con la pérdida aceptable? Ok, ¿cuánto estoy dispuesto a perder por ese intento? ¿No? Por no quedarme quieto, por no saber, por no ir a la muerte segura, en vez de luchar por mi vida, por mi negocio, por mi equipo, ¿no? Entonces tenemos que tener en cuenta eso, y eso, eso es, no son exclusivamente números, es mucho del poder y de la capacidad y actitud que tenemos que generar, ¿no? Entonces, tenemos que costear esos nuevos servicios, inclusive la prueba piloto, y obviamente, en función de eso, de toda esta mezcla, encontrar financiamiento, ya sea a través de reconvertir, ¿no? la operación, liberar costos, o tener ahorros, generar deuda, digamos, convocar a nuevos socios, ¿no? Y todo eso en un mundo donde tenemos que considerar la bioseguridad, el aprestamiento para auditorías, para acciones de control, no solamente el estado, la municipalidad, sino de algún órgano que nos dé ciertas garantías o que nos dé ciertas certificaciones. Tenemos que ver cuál es la percepción de la seguridad frente al público. Tenemos que ver elementos de comunicación que tienen que estar costeados, porque ahora la comunicación es más importante que nada. Tenemos que ver el entrenamiento, generación de talento para el servicio. Y por último, tenemos que ver, y ahí eso demanda tiempo, por ejemplo, por el tiempo que estamos empleando hoy, en tener aliados, en buscar, co-crear con los aliados. Como diría el Junior B&B, el futuro de las ciudades o el futuro de las ciudades va a depender mucho de la regulación de las ciudades, cómo se van a ir soltando, cómo se van a ir adaptando. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos un aliado importante, las cámaras de turismo, ahí tenemos que trabajar, nuestros aliados, nuestros vecinos, de tal manera que juntos podamos generar, juntos podamos tener y brindar esa experiencia que merece nuestro cliente que lo haga, no solamente regresar, sino que preferirte, sino que otorgarle un mayor valor a tu servicio y recomendarte. Entonces, y esto, ya pues Javier, o sea, te estás yendo un poco lejos, ¿no? O sea, ¿dónde está el financiamiento? Acá, está acá, el financiamiento está acá, la primera fuente de financiamiento de nuestras compañías son las ventas. Entonces, desde el momento que podemos entender eso, ¿no? Ese P por Q, ese P por cantidad, ¿no? Ahí es donde estamos generando realmente las finanzas. Las finanzas tienen que ver con eso. Todo el resto es accesorio a estas operaciones. Entonces, tenemos que transformarnos para generar esas operaciones. Y vamos a ir ideando en el camino. La banca, el nuevo crédito, el Reactiva Perú, el Fondo Crecer, el FAE emite, bueno, esto es hasta el 30 de junio, ¿no? Cuando salió lo del FAE Turismo, ¿no? Todo esto va para cebras, para leones, o sea, para cazadores y para víctimas, ¿no? Y la banca lo sabe. Por eso es que todos estos créditos están dirigidos con un alto grado de garantía. Y aún así, muchas compañías del sector turismo se han visto impedidas de participar, ¿no? Entonces, tenemos, o sea, imagínense cómo se nos ve, o sea, todavía no es, no es que tengamos excesivo riesgo, sino que todavía estamos en una etapa de incertidumbre que ya poco a poco es comenzando a ir librando. Entonces, ¿cómo funcionaba Reactiva Perú? Bueno, era para todo tipo de empresa, era bastante, bastante suave, tenemos el Fondo Crecer, que está organizado con un fondo que otorgaba COFIDE, y tenemos el FAE-MIT, que por ahora las definiciones me las voy a pasar, porque yo lo que quiero ver es tratar de explorar con ustedes el FAE-Turismo, ¿no? El FAE-Turismo está fresquito, salió el decreto de urgencia 076-2020, salió el día 30, ¿no? Entonces, hay que ver primero cuál es la intención del FAE-MIT, y vamos a ver del FAE-Turismo, ¿no? Este, que es un tanto distinto del FAE-MIT, y vemos cómo el gobierno un poco va, digamos, va mejorando la receta, ¿no? Estamos hablando de promover el financiamiento de las micro y pequeñas empresas que estén afectadas, obviamente, por el COVID-19, y por el otro lado, ese es por un lado, y por el otro lado, establecer, digamos, estructuras o fortalecerlas que permitan generar innovación, que permitan adecuarnos tecnológicamente, de manera sanitaria, a reactivarnos y reconvertirnos en nuestras actividades. Entonces, este es un cambio muy importante porque nos da la idea de que hay una necesidad de reconvertirse. Esto no es una vuelta a la normalidad. No, la normalidad ya pasó. Lamentablemente, nuestras operaciones de 2019 poco van a tener que ver con las operaciones de 2020 y las de 2021. Y eso tenemos que estar bien, bien alertas, ¿no? No podemos dejar pasar la oportunidad de repetir esto porque es bastante crítico para todos, es bastante crítico para poder diseñar una estrategia sólida para nuestros negocios. Entonces, el alcance del FAE Turismo va a las MITES del sector de turismo, es decir, las corporaciones turísticas no entran aquí. No, no, hay otras, otras, otras MIPES, no, porque esto va directamente a MIPES, no, que se van a especificar que no necesariamente estamos hablando de agencias de viaje, no necesariamente estamos hablando solo de establecimientos de hospedaje, no solamente estamos hablando de transporte de turismo, estamos hablando de un poco más. Entonces, vamos a ver un poco de esto de qué se trata. En segundo lugar, esto, estamos hablando de créditos de capital de trabajo. Entonces, cuando les hacíamos la radiografía del, de, digamos, desde el punto de vista financiero, de lo que ve esta persona en nuestros negocios, probablemente esa misma imagen la busque tener el banco. Entonces, tenemos que saber mostrarlo, ¿no? El capital de trabajo, ¿no? Desde el punto de vista de deuda, es toda deuda relacionada con las operaciones que esté involucrada en el corto plazo, ¿no? Entonces, lo que se busca es recuperar ese flujo, ¿no? De las operaciones habituales, ¿no? A un escenario de drástica reducción. Ok, ¿qué significa operaciones habituales? Las nuevas operaciones entran, si yo me virtualizo, si hago ventas por internet, si es que entro al, digamos, de la hotelería para usar mi cocina, a distribuir comida, ¿eso entra? Sí, sí entra, ¿no? Tenemos que ver, digamos, que va a haber, va a haber, digamos, va a haber grises en esta interpretación, pero definitivamente desde el punto de vista operativo, toda nuestra actividad, digamos, dentro del ámbito del turismo que vamos a ver que es bastante ancha, nos permite entrar en estos, en estos nichos de mercado o en estas actividades que pueden ser conexas desde un inicio, desde un punto de vista demasiado pragmático, pero que definitivamente están admitidas acá. Obviamente, tenemos que esperar el reglamento, porque esto acaba de salir, pero vamos confiados en que esto va a funcionar de esta manera. Entonces, estamos hablando de 500 millones de soles, ¿no? 500 millones de soles que es el fondo, pero obviamente esto puede ser utilizado varias veces, ¿no? Igual que en el caso del FAMI. Entonces, lo que se busca es en las empresas de turismo que vamos a clasificar para efectos de este beneficio en establecimientos de hospedaje, transporte interprovincial, terrestre, pasajeros, transporte turístico, agencias de viajes y turismo, restaurantes, actividades de esparcimiento, organización de congresos, convenciones, eventos, guiado turístico, producción y comercialización de artesanías. Entonces, vemos que hay toda una parafernalia de rubros que no necesariamente estaban vinculados con lo que consideramos inicialmente como turismo. ¿No? Estamos yendo un poco más allá. Una empresa de transporte puede ir más allá, o sea, puede ir involucrada ahí, pero por ejemplo, las empresas aéreas no están claramente determinadas acá. De repente, una empresa aérea pequeña, una MIPE de transporte aéreo, no sabemos si todavía va a estar involucrada, eso lo vamos a ver conforme salgan los reglamentos. ¿No? Las empresas de transporte turístico definitivamente están, las agencias de viaje de turismo están, los restaurantes, ok, sí, porque la restauración no es parte del turismo, pero, digamos, eso nos da alas a que haya muchos solicitantes en estos rubros que anteriormente posiblemente no hayan estado considerados por el sistema financiero. Entonces, esto es mucho más específico. La organización de congresos, convenciones, eventos, el guía turístico, entonces, la producción y comercialización de artesanías. Entonces, todos estos elementos, ¿no? A pesar de que puedan no necesariamente ser la actividad principal del negocio, probablemente vayan a estar como candidatos a ser beneficiarios de este fondo. ¿No? De este fondo que va a permitir otorgar créditos de capital de trabajo. Ojo, capital de trabajo. No estamos hablando de compra de activo fijo, no estamos hablando de pago de deudas estructurales, como pueden ser hipotecas. Entonces, tenemos que tener muy en cuenta eso. Todavía, MinSector debe regular el destino de los fondos a nivel presupuestal interno como para que esto pueda funcionar perfecto y que los flujos de desembolso se canalicen de una manera impecable. ¿No? Obviamente, se les ha dado un plazo hipercorto para que arreglen la parte interna, digamos, presupuestal para poder desagregar las partidas necesarias. Entonces, probablemente la próxima semana ya tengamos nuevas al respecto. ¿No? Ahora, vamos a ver un poquito cómo funciona este file, cómo va a funcionar, porque obviamente sin reglamento todavía no está disponible. Esperamos que eso salga pronto y a los plazos se los comentamos en un segundo. este fondo, este fondo FAEMIPE, que es un fondo, garantiza COFIDE al 100%, y lo que hace COFIDE es, COFIDE otorga créditos a las empresas del sistema financiero para que apoyen al sector MIP turismo, ¿no? Este, y que eso se convierta en préstamos de capital de trabajo. Entonces, nos vamos a la vista financiera. ¿Qué es lo que se va a financiar como capital de trabajo? Bueno, vamos a ver la parte, la deuda de capital de trabajo, es decir, todo lo, deuda laboral, deuda a proveedores, eventualmente, deuda tributaria de corto plazo, ¿no? Que la podamos acumular ahí. Entonces, eso lo vamos a encapsular y nos pueden prestar hasta tres veces ese promedio mensual que tengamos. Todo el promedio mensual de 2019. Ok, ¿cómo saco mi promedio mensual de capital de trabajo? Bueno, tengo un balance, por eso es que es importante que trabajemos con nuestro contador, que terminemos nuestra DJ 2019 y la presentemos, ¿no? No hay multas, al menos están suspendidas, entonces podemos tener y presentar a la institución cuánto es nuestro capital de trabajo. Sencillamente, vemos cuál es el acumulado o podemos verlo de una manera, digamos, si es que tenemos balances mensuales, se los presentamos al banco o a la institución financiera, ¿no? Y alternativamente, ¿no? Porque muchos no tienen esta información, no todos generan balances mensuales, ¿no? Inclusive los que están bajo el régimen único simplificado van a tener dificultades en esto porque no generan balances, ¿no? alternativamente, también se va a admitir cuatro veces el promedio mensual de ventas 2019 y ahí eso es verificable con las declaraciones mensuales, ¿no? ¿Qué ha cambiado acá? ¿no? Acá han cambiado algunas cosas respecto del FAEM-IP. Acá tenemos que ver que estamos hablando de 60 meses, ¿no? Los plazos son mayores, en el FAEM-IP son 36 meses, ¿no? Y el periodo de gracia también ha cambiado, ¿no? En el FAEM-IP era 12 meses, con la actividad turística es de 18 meses, ¿no? Entonces, pareciera que hubieran visto la entrevista de, digamos, a este señor de Airbnb, ¿no? Porque han visto que esto necesita su tiempo de maduración, su tiempo de espera, su tiempo de gracia, ¿no? Para poderlo, para poder digerir esta situación y reconvertirlo. O sea, a pesar de que este crédito está destinado a actividades recurrentes, ¿no? Este, es, 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 el periodo de adaptación, siempre y cuando vaya en el mismo rubro, también nos va, nos va a aliviar, ¿no? Entonces, justamente lo que estamos buscando ahí es tener un plazo amplio para poder repagar este préstamo a una tasa de interés bastante accesible y, adicionalmente, ¿no? Tener un plazo de gracia, es decir, el pago en el cual mis cuotas de capital no se van a, no se van a efectuar, sencillamente, eventualmente voy a pagar solamente intereses o, de acuerdo con el, el, el reglamento operativo que salga, inclusive, vamos a ver si es que se permite el periodo de gracia también para el pago de intereses, ¿no? Vamos a ver cómo funciona esto con el reglamento. Entonces, igual que el FAMIP, esto va a tener un plazo de uso hasta el 31 de diciembre, es decir, vamos a poder, no, no significa que tenemos plazo hasta el 31 de diciembre para presentar una solicitud al banco, ¿no? Sino que el banco más bien puede desembolsarnos hasta el 31 de diciembre. Entonces, hay que estar bien activos en cómo, en cómo nos vamos a desenvolver, ¿no? Por eso es que necesitamos información, por eso es que si tenemos algún recurso administrativo que esté, digamos, liberado, entre comillas, por la falta de actividad, usémoslo para limpiar la casa, para hornos, para poder presentar todo y mostrarnos, no solamente ante los bancos, sino ante todos los grupos de interés de una manera muy inteligente, mucho más directa, mucho más amigable y que vaya para generar buena reputación, ¿no? ¿Cómo funciona la garantía, ¿no? Todos estos créditos están garantizados, si bien COFIDE está garantizado al 100% por este fondo, COFIDE transfiere este, digamos, de los fondos desembolsables al 100%, ¿no? Pero va a otorgar garantías, si es que el crédito es hasta 90 mil soles, va a otorgar 98% de garantía. Si el crédito es de 90 mil hasta 750 mil soles, que es el monto máximo de crédito, va a dar una garantía del 95%. ¿Por qué la garantía no se da al 100%? Bueno, el argumento del gobierno es que si es que se otorga al 100%, va a ser, digamos, como una invitación al no pago, ¿no? Pero se olvidan que hay un tema de reputación importante del deudor, ¿no? O sea, que yo no pague el crédito significa que mi reputación crediticia se va a caer. Esa reputación crediticia la van a leer mis proveedores, eventualmente la van a leer mis clientes y no me van a preferir. Entonces, digamos, es una lectura todavía suave, ¿no? Todavía ligera de una situación que tenemos que ir trabajando, ¿no? De la mano con el gobierno, ¿no? Entonces, poco a poco, poco a poco lo vamos a ir logrando. Entonces, la garantía solamente se va a activar si es que estigamos 90 días de atraso. Es decir, en el día 90 van a suceder dos cosas. Para el lado del banco se va a activar la garantía, pero para el lado de nosotros nos van a poner un check o una marca negativa en nuestra, en nuestro, en nuestro historial de crédito, ¿no? Bueno, el banco lo hace desde antes por normas de la supervivencia de banques seguros, pero desde el momento en que el banco reclama, ¿no? La garantía, el crédito se acabó. Entonces, por ejemplo, es algo que todavía no está sucediendo, ¿no? Porque el FAMIP no tiene tanta historia, este, pero tenemos que tener en cuenta que eso también es, va a tener que ser regulado en su momento porque se van a ir cayendo algunos créditos. Eso, eso está seguro, ¿no? Entonces, inclusive el Ministerio de Economía tenía expectativa de caída de créditos, pero, este, definitivamente, acá estamos hablando de temas mucho más importantes que la plata, que es nuestra reputación. O sea, la plata, un día la tenemos, otro día no la tenemos, pero la reputación, un día que la perdemos, va a demorar muchísimo tiempo si es que se logra de recuperar, ¿no? Entonces, se activa en el día 90 y la IFI, la institución financiera, reclama, y a los 30 días, calendario, después de hacer el llamado a ese atraso, ¿no? se le va a pagar a la institución financiera o el 98% del crédito o el 95% del crédito. ¿Con qué se queda atrapado el banco? Bueno, se queda con ese, con ese pequeño monto, que puede ser 2 o 5%, dependiendo del tipo de, de, de rango de crédito, y adicionalmente se va a quedar atrapado con los intereses generados, ¿no? Entonces, este, como veremos, eh, es, es bien importante que veamos que, eh, a pesar de que uno puede decir, bueno, para el banco no es riesgo, sí, para el banco sí es riesgo. Eh, ¿por qué? Porque lo que está haciendo es intermediar y está arriesgando una parte de su patrimonio, aunque sea 2 o 5%, pero a eso hay que subir los intereses que se, que se están generando. Eh, entonces, el banco sí arriesga. Entonces, por eso es que genera toda una estructura de, eh, digamos, de análisis crediticio de nuestras, compañías, entonces, es bien importante que no solamente presentemos, eh, cuál ha sido nuestro pasado, ¿no? Porque, eh, el, el, el Estado, este, digamos, en la, en la norma, este, indica que, los, cuáles son los requisitos mínimos, ¿no? Los requisitos mínimos es, ok, yo te puedo dar crédito hasta 3 veces tu parte de deuda de capital de trabajo, y si no la tienes registrada, no la puedes demostrar, ¿no? Otra vez es tus ventas. Este, entonces, ahí es donde tenemos que checar, este, cómo nos vamos a, eh, cómo vamos a demostrarle al banco que tenemos una capacidad de pago, así sea por ese 5% o ese 7% que el banco pudiera perder en ese crédito. no, pero es poquito, ah, bueno, poquito, pero nadie quiere perder un centavo. Entonces, si nos pusiéramos nosotros en el lado del banco, eh, quizás también nosotros podríamos ver que hay, hay distintos elementos de decisión que podemos, eh, que podemos manejar. Entonces, hay que entender muy claro esto del funcionamiento de la garantía para que podamos ir caminando tranquilos, ¿no? ¿Cómo se elige al deudor? Bueno, primero, este crédito solamente es para capital de trabajo. Si ustedes ponen como, voy a usar esto para pagar mi hipotecario, no, denegado. Entonces, eh, tenemos que, 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 demostrar que esto es para capital de trabajo, ¿no? Segundo, ¿cuál es el tamaño del deudor? Bueno, esto tiene que, este, este tipo de crédito solamente puede estar destinado a microempresas o pequeñas empresas, ¿no? Grandes empresas no entran, ¿no? Este, los famosos bricos no entran. Entonces, tenemos que tener en cuenta esto, ¿no? Entonces, ¿y qué es lo que, qué es lo que va a suceder? Entonces, el banco, cuando, cuando presentemos nuestro expediente, cuando llenemos los formularios, cuando entreguemos la, la, la solicitud que nos piden, ¿no? Nos van a, nos van a ver en su pantalla y van a ver nuestra clasificación de riesgo al 29 de febrero de 2020. Esto es, como les digo, el requisito mínimo. El requisito mínimo es que estemos como normal o como, con problema potencial dentro de sus registros al 29 de febrero. sin embargo, dentro de, dentro de la evaluación del banco, el banco puede tomar algunas otras mediciones, ¿no? Por eso es que es tan importante que, otra vez, presentemos un expediente no solamente de nuestro pasado, sino también un expediente de nuestro futuro, de cómo, cómo estamos atacando el problema. Y, obviamente, eso es, otra vez, la cultura cazador. Tenemos que cazar el crédito, ¿no? No nos podemos quedar esperando a que nos llueva. Entonces, no todos tienen clasificación de riesgo al 29 de febrero. ¿Por qué? Porque eventualmente nunca pidieron un crédito, nunca lo necesitaron. Entonces, si no tenían clasificación de riesgo al 29 de febrero, es decir, no tenían deuda al 29 de febrero, bueno, haber estado en normal durante los 12 meses previos, ¿no? Y para las cooperativas de ahorro y crédito que funcionan a nivel de sus socios, ¿no? O sea, para efectos de la superendencia y 20 euros no levantan fondos del público, ¿no? Sino que es una, es un fondo cooperativo cerrado, ¿no? Esto se elige según el reglamento operativo de cada, de cada cooperativa de crédito. Entonces, es importante seleccionar adecuadamente qué instituciones vamos a ocupar, ¿no? Y, este, el reglamento sobre cómo, cómo, cómo se va a verificar esta pertenencia al sector turismo, cómo se va a generar este mecanismo, todavía está pendiente, ¿no? Mi CETUR tiene un plazo para poder presentarlo y ahí es donde vamos a ver los detalles ya mucho más, mucho más granulares de esta, digamos, de cómo acceder al crédito. Pero podemos tomar los, los símiles hasta cierto punto de, de la experiencia, digamos, mamá, que es el FAEM-IPE, para poder entender cómo, cómo se nos va a elegir, ¿no? El proceso de elección va del lado del banco, va del lado de la institución financiera, que pues, una caja municipal, una caja rural, todos los que reciban, los que puedan dar créditos con cargo a fondos del público y cooperativas de ahorro y crédito, autorizados obviamente por la SBS, ¿no? Entonces, quien analiza es el banco o la institución financiera, quien otorga los fondos es COFIDE con cargo al fondo FAE Turismo en este caso, ¿no? Entonces, así es como opera la cascada, digamos, la carretera del dinero, entonces, es bien importante que nuestro auto que va por esta carretera esté debidamente, digamos, equipado para pasar esa revisión técnica, que es la principal verificación que va a hacer el banco para decirnos bandera verde, pase, o bandera roja, deténgase, o vuelva a iniciar el proceso hasta que tenga la documentación completa o hasta que pueda cumplir con los términos de elegibilidad del deudor mínimos del programa o que vuelvas a ser elegible para la institución. Entonces, nosotros recomendamos muchas veces tener esa vinculación con los bancos, ¿no? Y muchas veces no se trata de que el banco sea bueno o que sea malo, muchas veces depende de, digamos, de cuán cercano está el ejecutivo de negocios a tu negocio, ¿no? Propiamente dicho, fue la redundancia, ¿no? ¿Por qué? Porque del interés de este ejecutivo de negocios es lo que va a hacer que vamos a vamos a tener mayores chances, porque muchas veces la presentación del ejecutivo de negocios frente a su oficial de riesgos o a su gerente va a determinar el voto positivo o negativo junto con las métricas básicas que está en el banco, ¿no? Entonces, una opinión negativa, oh, este negocio no va, este negocio, pucha, no va a funcionar adecuadamente, disculpen la intervención, este, entonces, tenemos que estar bien claros de tener una comunicación fluida, otra vez, comunicación, ¿no? Con todos nuestros grupos de interés, inclusive el banco, inclusive la caja municipal, la caja rural, inclusive la financiera, la de PIME, ¿no? Entonces, tenemos que tener bien en claro con quién vamos a hacerlo, ¿no? Este, sucedió con el FAMIPE que al inicio los bancos fueron los que tomaron la primera etapa, pero luego los que se pusieron las pilas y han comenzado a diseminar el FAMIPE en una escala fuerte fueron las casas municipales. Este, entonces, tenemos que ver cuál es la accesibilidad, cuáles son los controles internos de cada institución financiera para que esto, para que esto funcione adecuadamente. ¿Qué nos hace no elegibles? Bueno, que estemos vinculados este, o, digamos, al banco o a la institución financiera, ¿no? Este, entonces, y por eso es que, digamos, se han dado casos, ¿no? De créditos que se han dado, a pesar de que hay grupos económicos que tienen banco, ¿no? El crédito se ha originado en una, en una institución financiera no vinculada a ese grupo económico. Entonces, bueno, eso, este, en este caso, como estamos hablando de pequeñas y medianas, de, perdón, de micro y pequeña empresa, estamos hablando, bueno, que es mucho más complicado, ¿no? Pero igual, la vinculación no, nos hace no elegibles. Y esta, este análisis de vinculación, obviamente, está en manos, no de la entidad financiera, ¿no? Que lo podría presentar, sino de COFIEDE. ¿Qué otra cosa nos hace no elegibles? Bueno, que estemos pendientes de reparación civil al Estado por temas de corrupción, por temas de delitos conexos, por temas de procesos que estén corriendo por estos delitos. O sea, no solamente pendientes de reparación civil, sino también que estemos en procesos corriendo por temas de corrupción y anexos, ¿no? Y, este, a menos que ya se haya cumplido por pagar el ciento por ciento de esa reparación civil, de esa, y adicionalmente tengamos nuestro diplomita, ¿no? De estar habilitados para contratar con el Estado, ¿no? ¿Por qué se habla mucho de contratar con el Estado? Porque finalmente este crédito este tiene un contrato con el Estado donde nosotros declaramos que toda la información es cierta, declaramos que, digamos, estamos en calidad de recibir este crédito para usarlo en nuestro capital de trabajo, estamos declarando que estamos buscando la continuidad de actividades, entonces, lo que se está buscando ahí es justamente tener esas, esas, esas seguridades, porque los fondos vienen del Estado, entonces, esas, esas seguridades no solamente le estamos dando con, con el, digamos, le estamos dando con el Estado, no solamente con la institución financiera, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que algunos elementos de no elegibilidad también se van a, se van a, se van a establecer en los reglamentos, eventualmente, y por ejemplo, si has recibido un crédito de reactiva Perú o FAE-MIPE anteriormente, a pesar de que haya sido con menos plazos, a pesar de que haya sido con, por menor monto, este, del, del tope, finalmente, el tope nuevo, ¿no?, de FAE-Turismo, este, igual ya no puedes recibir el FAE-Turismo ahí. Probablemente, así como se ha hecho en otra oportunidad, se genere una regulación adicional como para poder pasar, entre comillas, del FAE-MIPE, este, y eres una empresa turística, pasar a, a los niveles superiores de este FAE-Turismo, ¿no?, alargamiento de plazo o mejora del monto presentado, ¿no? Vamos a ver cómo, cómo funciona esto en, en los reglamentos. Otro, otro elemento de no elegibilidad del deudor, bueno, que estés acogido al procedimiento acelerado de refinanciación concursal o que estés con una solicitud en curso. Y aquí hay un tema que sí quiero comentar, ¿no?, este, definitivamente el, el PARC, ¿no?, que es este sistema de quiebra, este, digamos, rápido, ¿no?, este, lo que en Estados Unidos se conocía como Chapter 11, ¿no?, o ley de quiebras, vamos a ver cómo, cómo, cómo va a funcionar esto, ¿no?, porque, y esto, esto es fundamental que lo entendamos, porque si bien la cultura de quiebra es una, es una cultura que está, digamos, muy ligada a, a elementos de ley norteamericana, ¿no?, bueno, y lo que se llama como Common Law, esto, esto tiene un espectro de recuperación de negocios, ¿no?, los procesos de quiebra en Estados Unidos, donde todo el resto países hemos adaptado legislación, ¿no?, están muy pensados en, en ser un reactivador de negocio, un, un, tener un plazo de descanso desde el punto de vista de pasivos, desde el punto de vista de deudas, para poder relanzar nuestro negocio, o en todo caso, decidir, pues, que definitivamente ya no funciona, nos vamos a la liquidación, ¿no?, pero los procesos en el mundo latinoamericano han sido heredados de una manera negativa, ¿no?, se piensa que acceder a un proceso concursal en Indecopi, o acceder a este, este park, ¿no?, significa el paso a la quiebra, ¿no?, cuando en realidad lo que se busca es un espacio de respiro donde se puedan gestionar acuerdos privados entre los acreedores para salvaguardar a la compañía, ¿no?, no necesariamente un paso para que esta desaparezca, entonces, hay un sesgo que hay que revisar, ¿no?, para ver si es que, si es que el park realmente es un proceso de matar la compañía, o lo que estamos buscando es realmente refinanciarla para hacerla que viva, yo entendería lo según, ese fue el sentido de creación del park, ¿no?, entonces, negarle crédito a una institución que esté vinculada a un park, este, todavía está, digamos, es una manera de salvaguarda de este fondo, pero, este, no necesariamente está cumpliendo con sus objetivos, bueno, es un tema de discusión y de conversación con un café, pero, son temas que vamos a ir revisando y siguiendo porque, este, definitivamente las normas se van ajustando con el tiempo, ¿no? ¿Qué otro elemento de no elegibilidad del deudor hay? Bueno, que estén inhabilitados por el plato de contrataciones del Estado. Como les decía, esto es un contrato con el Estado, a pesar de que el crédito nos lo brinde, este, una institución hiciera, ¿no?, la plata viene del Estado, esto finalmente acaba siendo, este, un plata que va recircundiando, que tiene un origen en el Estado, entonces tenemos que firmar de cierta manera, este, un contrato que va junto, junto al contrato de crédito, contrato con el Estado, donde, donde estamos, digamos, demostrando, o este, que esto, este crédito va a ser utilizado como lo queremos usar, y que estamos, obviamente, buscando los objetivos de la norma, que es hacer que las compañías sigan viviendo, a pesar de una catástrofe sanitaria como la que tenemos, ¿no? Entonces, va a haber otros elementos a establecerse en el reglamento operativo de Mincetur, como opinión personal, yo espero que no se exija haber estado inscrito, o estar inscrito dentro de los registros de empresas turísticas, ¿no?, porque eso, eventualmente, es un trabajo burocrática, y por el otro lado, este, adicionalmente, digamos, los rubros donde se está estableciendo, digamos, los espacios de empresas que pueden solicitar el FAE Turismo, eventualmente pueden exceder estos registros, ¿no? ¿Qué otro? Y eso es demostrable, ¿no? O sea, se puede ver el registro de actividad en la SUNAC, se pueden ver los estatutos de la compañía presentados a la institución financiera, entonces, eso es trámite de la institución financiera para que lo revise, y es poco, digamos, poco pesado, porque esa información usualmente ya la tenemos, entonces, vamos a ver cómo funcionan los regímenes, los regímenes de no elegibilidad de los deudores, ¿no? Respecto a las tasas de interés, bastante reactivas, ¿no? Considerando, pues, que a nivel de las tasas que se consideran para MIPE son bastante altas, este, entonces, vamos, vamos a trabajar con eso, ¿no? Y, obviamente, estas tasas deben tener alguna similaridad con las tasas FAE-MIPE, este, que han sido entre 2.68% y 4.42% anual, ojo que estas tasas en FAE-turismo pueden ser un poco más altas, porque van a depender del atractivo para las empresas del sistema financiero, ¿no? Entonces, hay que ver, y además que estamos hablando de un plazo más ancho y de una, de un periodo de gracia más largo, tal. Entonces, vamos a ver cómo se comportan las tasas en este esquema, ¿no? Porque al final las líneas van a ser otorgadas a quien justamente genere más beneficios o reducción de tasas en favor de las empresas sujetas del FAE-turismo. Entonces, tenemos que esperar el reglamento, tenemos que ver los mecanismos de funcionamiento, tenemos que ver la definición de plazo de vigencia del fondo, que todavía no está determinado, y tenemos que ver que esto tiene que estar listo dentro de 10 días hábiles, aprobado por el MEFO. Entonces, la labor del MISETUR, que ahora debe estar corriendo en este mismo instante, es en generar justamente ese reglamento de una manera adecuada y que permita un rápido establecimiento de este mecanismo. Entonces, el FAE no es lo único de este decreto de urgencia, ¿no? O sea, también se dan subvenciones al programa Turismo Emprende, y a mí me parece, digamos, espectacular que esto haya sucedido, es un desarrollo digamos, muy positivo en la legislación, porque acá se entiende que la industria del turismo se tiene que retransformar. Entonces, están dando, digamos, un nivel de subvenciones muy interesante para el desarrollo de proyectos de innovación, adecuación tecnológica, adecuación sanitaria, reactivación y reconversión de actividades del sector turístico, ¿no? Y acá es donde tenemos un excelente fondo de 50 millones de soles, ¿no? Que justamente van en este sentido. Es el programa Turismo Emprende, que ya no es un programa nuevo, ya tiene ediciones, justamente el último concurso ya definió, ganó, ya definió, ya tuvo su cierre hace poco, ya está en etapa de ejecución y análisis para la segunda, para la tanda próxima de beneficiarios y probablemente con estos fondos se esté lanzando un Turismo Emprende relativamente rápido. ¿No? Entonces, esto del FAE Turismo es súper interesante, pero es que si no cambiamos las operaciones, si no transformamos la compañía, si no, si no estamos camino a generar no solamente sobrevivencia, sino sostenibilidad, va a ser bien complicado, no solamente para el Estado, que va a haber perdido a su plata, ¿no? Sino porque nosotros vamos a quebrar nuestra reputación crediticia, nuestro crédito se va a ver perjudicado, entonces, tenemos que ver qué más podemos hacer. Y acá es donde tenemos que ver con nuestros socios o con eventuales inversionistas, ¿no? Entonces, con los socios vamos a ver qué cosas nos pueden brindar, ¿no? ¿Nos pueden dar dinero? Excelente, pero vamos, obviamente el dinero va a ser visto como inversión, ¿no? Este, ok, vamos a poner dinero, ¿pero qué? ¿Para quebrar la empresa? No. ¿Para hacerla igual que antes? No, porque los tiempos ya cambiaron. Tiene que ser ese dinero para adaptarlo, para generar las nuevas fuentes de ingreso y las nuevas posibilidades de desarrollar la compañía. Entonces, los aportes en dinero son bienvenidos, pero si nuestros socios nos pueden dar aporte en clientes, es decir, oye, ¿sabes qué? Podemos comprometer esta compañía, yo me encargo de hacerlo. Perfecto, ese aporte creo que vale tanto como el dinero. ¿Puedo hacer aporte en procesos? Bueno, ¿sabes qué? Yo puedo ayudar a automatizar la compañía, a digitalizarla, a mejorar la captación de clientes, a vigilar los procesos, a revisarlos de tal manera que seamos mucho más eficientes. eso también vale mucho. O, generar acceso. Oye, ¿sabes qué? Mira, yo nunca participé en la compañía directamente, pero a nuestro sector en tal banco o en tal institución financiera lo conozco muy bien, vamos a armar el plan de negocios de la compañía para el futuro y vamos a presentarlo junto con nuestros documentos y activar nuestro FAE Turismo y nuestras posibilidades de conseguir el crédito van a ser mayores. Entonces, no solamente pensemos en aportes de plata, ¿no? Plata no es todo acá, o sea, digamos, todos los caminos van a llevar a Roma de poder tener éxito. Entonces, tenemos que trabajarlos. Y, obviamente, con esos nuevos, con esos nuevos socios, ¿no? Porque los inversionistas, una vez que ponen un centavo de plata en tu compañía, ya dejan de ser inversionistas, se convierten en socios, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones son las que estamos, digamos, las que estamos tomando a cambio de ese aporte, ¿no? Entonces, hay que ser bien, bien específico ahí, ¿no? O sea, ¿a quién quieres como un socio? ¿Quieres a un cazador o quieres a una víctima? ¿No? Alguien que se va a quedar quietito. No vas a querer a un cazador, pero si vas a estar con un cazador al lado, tú también preocúpate de ser un cazador, porque ya sabes qué va a suceder si no es así, ¿no? Entonces, ¿qué condiciones vas a ofrecer a cambio? ¿Cómo haces que mi empresa, cómo hacer que nuestra empresa sea atractiva para esa nueva inversión, para que no nos pidan una participación exagerada, ¿no? Porque al final estamos hablando de poder de generar valor, ¿no? Y eso es lo importante. No estamos hablando de los activos, no estamos hablando de qué bonito fue, del pasado, del legado. Estamos hablando de cómo vamos a utilizar ese legado, esos activos para construir un futuro. Y quien lo haga mejor, obviamente, va a tener una mejor valoración. Entonces, obviamente, vamos a empezar a renegociar, vamos a empezar a generar, digamos, una aceptación clara que dependemos de nuestros proveedores, dependemos de nuestros colaboradores. Ellos también dependen de nosotros. Entonces, tenemos que buscar un equilibrio. Y yo siempre digo una frase que puede parecer un poco tosca, ¿no? Pero es mejor la honestidad brutal que la brutalidad honesta, ¿no? Este, no seamos, ser brutos, ser toscos, ser poco, elegante en cómo generamos las relaciones con nuestros grupos de interés alrededor, no nos va a augurar un buen futuro, ¿no? Solamente eso sirve para el corto plazo y lamentablemente no estamos en épocas de pensar solo en el corto plazo, tenemos que pensar en el largo plazo, tenemos que prepararnos para el mediano y el largo plazo. La realidad nos lo exige, ¿no? Entonces, no hay que hacer promesas de pago si no se tiene acceso a la caja para hacerlo, para empezar. Uno no puede lanzar promesas y luego dejarlas de cumplir, ¿no? ¿Por qué? Porque afecta la reputación y afecta, digamos, nuestra manera de hacer negocios. Si nuestros ingresos son contingentes, es decir, no sabemos exactamente cuándo vienen y en qué cantidad, nuestros pagos también tienen que ser contingentes. Eso, todos estamos viviendo en esa etapa. O sea, no es tan difícil, es difícil de aceptar, pero no es tan difícil de entender. Entonces, para eso necesitamos comunicarnos con este grupo, Con los proveedores, con el talento, con los impuestos, con SUNAT también, ¿no? Porque hasta con, o sea, con el oficial de SUNAT encargado se puede conversar, ¿no? Para poder establecer cuál es la mejor vía de acuerdo con las normas vigentes y los cuadros de salvataje que hay, ¿no? Entonces, si hay inrevistos, ¿no? O sea, si las cosas van bien o van mal, ¿no? De una manera imprevista, hay que avisar a este grupo, tan pronto surjan. Entonces, porque todos tenemos una planificación, todos tenemos una búsqueda de futuro, todos tenemos que buscar el PAN, entonces, si yo dejo de dar esa información, estoy siendo deshonesto con este grupo, además que lo estoy incomodando en su propia búsqueda de futuro. Entonces, es bien importante generar esa comunicación, ¿no? Y en términos de lo que es el talento, ¿no? De nuestra gente, nuestros colaboradores, digamos, se ha puesto como solución, entre comillas, esto de la suspensión perfecta de, digamos, este, pero al final tenemos que entender que esa suspensión perfecta es por 90 días, que obviamente nos puede aliviar, ¿no? Este, que hay un proceso de aprobación que está totalmente copado en el ministerio de trabajo, que tiene una aprobación automática, si es que no se cumplen los plazos, ¿no? Este, donde antes recibían 50 solicitudes diarias, ahora reciben 30 mil, ¿no? Este, entonces, definitivamente hay un elemento de, digamos, bien importante en capacidad de respuesta, ¿no? Pero tenemos que ver cuál es la acción transformadora que tenemos que tener dentro de nuestra compañía, ¿no? O sea, nuevas labores, reentrenamiento, lealtad, un mal trabajador o uno que no va a aceptar el cambio, puede ser muy costoso para tu, para, puede ser más costoso que lo mantengas, a que lo liquides y que negocies el pago de su liquidación, ¿no? Tienes que ver si esas personas, las personas que tienes, son parte del equipo que necesitas para construir el futuro, ¿no? Y las personas son el corazón del negocio. La gran pregunta es si realmente necesitamos un trasplante de corazón, ¿no? Ahí es, ¿por qué? Porque vamos a construir una persona nueva, una persona jurídica nueva, un negocio nuevo. Entonces, hay que pensar mucho, ¿qué más riesgoso, suspender o continuar? ¿No? Y eso, eso va a depender mucho de la evaluación de cada negocio, de su riesgo y de que no se te vayan los colaboradores porque de repente es un buen momento para lutar personas valiosas en tu nuevo, en tu nuevo proyecto. Y ahí es donde tenemos que ir pensando ya de manera estratégica. Y ya para ir terminando y pasar a las preguntas que hay varias bien interesantes, vamos a ver por el lado del financiamiento alternativo, ¿no? O sea, por ejemplo, tenemos el factoring que muchos todavía no lo conocen, ¿no? Que es comprar facturas, es decir, a creencias existentes a través de facturas negociables que tienen un plazo, ¿no? Usualmente con corporaciones o compañías que las cuales prestamos servicios se pagan a 60, 90 días, eso lo puedo adelantar con una compañía. Y justamente el Fondo Crecer de Cofide está apoyando ese tipo de transacciones, ¿no? Está brindando cobertura para esas operaciones de factoring que pueden ser bastante aliviadoras en temas de flujo de caja. El crowdfunding, si tengo algún elemento diferencial, digamos, de negocio que pueda atraer a personas, a donadores, puede ser bien, bien interesante para el desarrollo de comunidades, para el desarrollo de proyectos en colaboración con la comunidad y que puedan ser, es como hacer una teletón, ¿no? Pero masificada, automatizada, por internet, usando tecnologías de información, ¿no? Entonces, de repente el crowdfunding puede ser una salida y hay bastantes plataformas en ese sentido. Y otra opción para captar socios o para captar acompañantes en este viaje de reestructuración es el revenue sharing, ¿no? Es decir, compartir ingresos. O sea, por ejemplo, yo te digo, ¿sabes qué? Yo tengo el servicio, digamos, adicional a lo que puede brindar tu compañía como para convencer a la compañía XYZ de que contrate con nosotros. Pero, ¿sabes qué? Vamos a compartir ingresos. Ok, 80% para ti, 20% para mí, y cuando se logra el contrato el primer cobro lo hago yo que es 5%. Ah, ya, perfecto. Y vamos juntos. Y hacemos ese tipo de contratos donde nos aliamos para juntos buscar sobrevivencia y buscar, de repente, una nueva forma de negocios que pueda ser exitosa. Entonces, elementos de financiamiento alternativo funcionan. Entonces, y tenemos que ir explorando. ¿No? Y ya por último, ¿no? El lado de las inversiones, ¿no? Tenemos que transformarnos, tenemos que financiar esa transformación. Entonces, hay que buscar esa vía de salida, pues, para ese never normal, ¿no? Es encontrar esa cadena de valor donde nosotros estemos, ¿no? Con costos, con requerimientos de financiamiento, incluir el costo del proyecto piloto. Entonces, tenemos que, dentro de la estructura de financiamiento tenemos que contar todo, porque no nos vayamos a quedar a la mitad, ¿no? Tenemos que, obviamente, definir cuál es el involucramiento tuyo y de tus socios, ¿no? Cash, trabajo, tiempo, ¿no? Y en mantener el barco, pues, ¿no? O sea, si es que, o partes, o definir claramente qué partes del barco tienen que irse para que el resto flote, ¿no? Y ver cuáles son las fuentes contingentes de caja, ¿no? Ventas de activos, obtener nueva deuda, convocar a nuevos socios, y tratar de buscar soluciones más que problemas, ¿no? Tenemos que pensar también en un plan B, ¿no? ¿Cuáles son mis opciones si esto no está funcionando? Hay que pensar ligero, ¿no? Hay que pensar primero en lo principal, ya después van los adornos, ¿no? Si el plan A no va bien, hay que ver cómo hacemos para que ese plan A lo podamos cortar en cualquier momento, en cualquier, al menor costo, ¿no? Entonces hay que hacer que esa estructura de salida sea flexible, ¿no? Y tenemos que prepararnos, no nos, pensar, ah, yo voy a mi negocio, a mi negocio, a mi negocio, y si no funciona, me muero, no, así no estamos, ¿no? Tenemos que ser cazadores, y cazador tiene plan B, el cazador, incluso, diseña plan C y D. Entonces, tenemos que ser ágiles, tenemos que buscar aliados, ¿no? Entonces hay que ver dentro de esa transformación cómo van a funcionar temas tan importantes como la tecnología, y hay que diferenciar entre mejoras y transformaciones, ¿no? Hay nuevos rompe, rompe todos tecnológicos, pues, no los pagos electrónicos, si no estás en pago electrónico va a ser bien complicado que accedan a ti. Si no tienes comunicación online, va a ser bien complicado, ¿no? Entonces, por ejemplo, para zonas rurales, ver de qué manera gestionamos un internet barato o alguna forma de comunicar que sea eficiente, ¿no? Infraestructura de comunicaciones, la necesitamos, por eso es que necesitamos aliarnos con nuestras comunidades, ¿no? Ver cómo son las estructuras de pago de nuestra inversión en tecnología, ¿no? Si contratamos con alguien, le pagamos de frente por la instalación o mejor le pagamos conforme vamos avanzando con el negocio o con contingente a que sea exitoso, ¿no? Entonces, no hay que aventurarse a lo barato, a lo no probado, ¿no? A menos que sea tu plan B, tu plan C, tu plan D, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque los tiempos valen mucho y entonces tu ejecución más que la planificación es lo que va a contar. Y respecto de la innovación, ¿no? Que ya tenemos Turismo Emprende, ¿no? Hay que recurrir a la experiencia de los grupos de interés porque ellos también están aliados, entonces juntos podemos desarrollar proyectos mejor donde la innovación nos beneficia a todos. Y, otra vez, ejecución hoy, hoy por hoy vale mucho más que planificación. Entonces, siempre lo bueno va a ser enemigo de lo perfecto. Lo perfecto probablemente no lleguemos a ello. Entonces, y si vamos a esperar lo perfecto, probablemente nosotros tampoco sobrevivamos. Y el último gran elemento, ¿no? Este, la reputación. Tenemos que cuidarla como oro, ¿no? Hacer cambios sin buena reputación. Si no teníamos antes buena reputación, los cambios se nos van a hacer muy difíciles. Entonces, no hay que arruinar los tratos hoy porque esos, esos, esos malos tratos o esos tratos truchos van a arruinar nuestro futuro. Hay que ser honestos. Es mejor decir, no sé, a jugar a que me sé todas, ¿no? Y obviamente dentro de esas promesas que voy haciendo tengo que esforzarme en cumplirlas. Entonces, tengo que hacer pocas promesas o promesas que sean consistentes. Tengo que comunicar mi esfuerzo. ¿Por qué? Porque si no llego voy a tener más oportunidad de, digamos, de poder renegociar, de poder generar una sana relación con la contraparte. Entonces, 80% de la reputación es comunicación. Entonces, buena reputación es esfuerzo, es comunicación y es forza. Y poderle darle el 100% de nuestra compañía, de nuestro, de nuestro equipo para generar esa buena reputación. Ese es ser creíble. Y creíble, ¿no? Equivale a crédito. ¿No? Entonces, ¿ya le suena a banco? Ok. Crédito significa que te creen. Y si te creen, significa que creen en ti. Entonces, hay que hacer que crean en nosotros. Inversionistas, bancos, proveedores, talento, eso es lo que nos va a hacer realmente sobrevivir. Entonces, es hora de planificar, es hora de ejecutar, es hora de tener un plan de acción que eventualmente pueda ser breve, pero tenemos que explorarlo, tenemos que ejecutar, corregir, rapidito, ¿no? Y comprometernos con los resultados. Obviamente, negociar siempre para beneficio mutuo, porque vamos a depender de ese grupo de personas, de esas contrapartes, ¿no? Y hacer que nuestra reputación aumente. Esas son las claves para el éxito no financiero, para el éxito de nuestras empresas. El financiamiento siempre va acompañado de operaciones sanas, de operaciones valientes y de gente como ustedes, que son las que pueden hacer que nuestro país sea mucho más grande. Así que, les dejo para... Gracias, Javier, por toda la información compartida. Por último, invito a Marisol Acosta, nuestra directora de promoción de turismo de PROMPERÚ, que nos dará unas palabras para cerrar la segunda edición del programa Comercial Express. Muy buenas tardes con todos ustedes. Muchísimas gracias por haber participado de este webinar. Gracias, Javier. Estoy segura que todo lo que aquí has podido compartir esta mañana ha sido de gran utilidad para todos tus asistentes. Comentarles que con este webinar culminamos la segunda edición del programa Comercial Express, programa que surgió precisamente a raíz de esta coyuntura y con el ánimo de poder brindarles las herramientas que contribuyan a poder salir más fortalecidos y poder afrontar los desafíos que esta coyuntura nos presenta. Han sido más de mil los que han participado durante estos webinars que se han desarrollado a lo largo de este programa y estamos preparándonos para el siguiente. Decirles que las puertas, por supuesto, siempre están abiertas para seguir atendiendo sus necesidades en temas de capacitaciones para poder brindarles los conocimientos que contribuyan a ser más competitivos luego de esta coyuntura. También tenemos un correo que lo ponemos a disposición de ustedes para que nos puedan escribir ruta de la competitividad turística arroa promperu.gov.pe Agradeceremos que cualquier sugerencia nos la puedan hacer llegar a este correo. Me corrigen si es que lo he dicho bien, por favor, si acaso no fuera así, para que lo pongan o lo comenten nuevamente. Muchísimas gracias por acompañarnos y por haber confiado en nosotros. Nos vemos en una próxima edición. Gracias. 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 Gracias.